Hoy estábamos citados para llevar a cabo la audiencia de imputación de cargos y decidir sobre la medida de aseguramiento sobre el presunto delito de abuso o acceso carnal violento contra menor que se le puso dentro de este despacho contra el alcalde de Paldiaripuero Casanare. ¿Y qué llega a suceder? El apoderado del indiciado radica simplemente una solicitud de traslado y cosa que no comparto, la fiscalía retira el escrito de imputación, cosa lo que hace que se cancele la audiencia. Pero pues como apoderado de víctima y viendo que no se están dando las garantías dentro del proceso, vamos a proceder obviamente de manera legal. ¿Para dónde trasladaron el proceso? Hasta ahora va para decisión, pero la solicitud del apoderado del alcalde de Paldiaripuero es para la ciudad de Yopal Casanare, cosa de la cual también nosotros la solicitaremos. ¿Y quién es el apoderado del alcalde? Sí, el escrito que veo que reposa dentro manifiesta que el apoderado es Jaime Bernal Cuellar. ¿Y por qué no se presentó el alcalde entonces hoy? ¿Él sabía que esto iba a pasar para hidratar la audiencia? Pues se podría dar a interpretación, pero obviamente eso se encargará de pronunciarse los encargados del tema. Pero pues en la primera audiencia que se aplaza el sábado, se manifestó y se ofició por parte del señor juez para que sea nombrado un abogado de oficio. ¿Sí? Teniendo en cuenta que si no llegaba su apoderado de confianza, se tenía que surtir la audiencia. O sea, imputar cargos y hablar de la medida de aseguramiento, cosa la cual teníamos entendido que iba a suceder hoy, pero ya le estoy quedando adaptando los hechos o lo que pasó hoy, por lo cual se suspende. ¿Y ahorita ustedes qué medidas van a tomar? No, esas medidas simplemente las voy a hablar obviamente y las voy a pensar y voy a actuar, pero son medidas de las cuales en este momento no puedo llegar a conocer a la opinión pública. Es su estrategia ahorita de lucha porque empiezan a dilatarle el proceso. Vemos una dilación constante que está dándole manejo político. ¿Habrá en esta situación? No podría yo llegar a decirlo o asegurarlo porque no soy quien para decirlo. ¿Y qué era lo que le iban a imputar hoy ustedes al alcalde? ¿Qué es lo que...? Por parte de la fiscalía se iban a imputar los delitos, el acceso carnal violento, el menor, ¿sí? Y se iba a solicitar la medida de aseguramiento, que pues obviamente es la más importante. ¿Qué tiempo dura esto? ¿O es indefinido el tiempo? No, el tiempo vamos a ver cuánto vamos a durar, pero lo que sí quiero dar a conocer a la opinión pública es que nosotros vamos a dar la lucha incesante por este proceso. ¿Es rápido? ¿Un mes, dos meses? ¿Cuánto estamos hablando? Bueno, el tiempo lo podríamos determinar.